Fundamentalmente dibujando mucho y mirando mucho. Él se empeña en educar su mirada y en que ejerciten mucho su mano saliendo a dibujar y observando también mucho los fenómenos naturales, lo que llamaba la naturaleza, cómo interaccionaban los materiales con la luz, cómo cambiaban los cuerpos físicos, cuándo cambiaban las condiciones de iluminación. Gracias. 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 Gracias.